Le platico ahora, a través de la participación de todos los sectores de la sociedad, se puede generar un instrumento de planeación para regular y conducir el crecimiento urbano y rural, así como un mejor aprovechamiento del territorio y proteger los recursos naturales. Esto lo dijo el alcalde de Morelia, Raúl Morón, en la apertura del proceso de conformación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2020-2040. Raúl Morón, a través del Instituto Municipal de Planeación, lanza esta consulta pública, la cual con la participación de instituciones de gobierno, el sector empresarial, jóvenes, universidades y población en general de las zonas urbana y rural, se establezca una ruta que atienda las necesidades actuales y futuras de la sociedad, preserve las áreas con valor ambiental, paisajístico, agropecuario y patrimonio, además de que evite la urbanización en zonas de riesgo y asegure la dotación de servicios. En la apertura de este proceso de consulta, aparte de lo que dijo Raúl Morón. Ocupamos de la participación de instituciones de educación, las instituciones de educación superior, ojalá que puedan ayudarnos con la gente especialista en estos temas que la tienen y mucha, que nos puedan ayudar para ver cómo vamos todavía afinando esta propuesta de saque inicial que nos permita tener una propuesta fundamental, importante en perspectiva de los próximos 20 años para Morelia. Y que como dijo el regidor, cuando estemos celebrando el 500 aniversario, podamos sentirnos todos orgullosas y orgullosos de lo que hemos venido construyendo. La idea es que este esfuerzo sea un esfuerzo colectivo, que todas y todos, yo entiendo que todos los desarrolladores de vivienda también tienen aquí un interés es importante, porque finalmente ellos también tienen y hacen análisis en perspectiva de dónde pueden adquirir terrenos para poder seguir desarrollando y construyendo vivienda de todo tipo, de carácter social, de medio residencial, y es importante la opinión también de todos y cada uno de ellos. Pero fundamentalmente, me parece que esto que estamos viviendo ahora con el tema de la pandemia, nos obliga a todas y a todos a sacudirnos nuestra mente y a empezar a proyectar y a pensar cosas nuevas, cosas diferentes, a utilizar toda nuestra imaginación y toda nuestra creatividad para empezar a prefigurar lo que tenemos que hacer para poder tener espacios dignos, también espacios sanos, con una total y plena convivencia con el medio ambiente en armonía.